Hola a todos sean bienvenidos a Islas en el Cielo episodio número 9 capítulo episodio no sé cómo se diga y hoy vamos a hacer algunas cosillas puesto que no me da bastante tiempo grabar esto así que pues vamos a ver qué logramos hacer en este episodio tengo estas cosas creo que la madera la dejo no sé de dónde la saqué, tengo piedra, tengo esto me llevo esto, creo que hoy no voy a colocar vallas porque en todos los episodios coloco vallas la pala me la llevo esta la dejo, bueno voy a dejar todo, palitos, esto esto no sé si llevarlo bueno y aquí tengo un cofre preparado y hoy vamos a hacer primero uy vale tenemos esto está grabando sí, una espada está ahí la notificación de que tengo una grabación porque ahorita acabo de terminar una uy la verdad que este mod si me gustó mucho el mod de el crafteo de pc que es como el de windows 10 edition y solo les quería contar eso voy a usar esto para hacer carbón dejo todo esto por aquí, creo que necesito llevarme el pico los huevos esto las escaleras pues no estoy muy seguro tengo arena también y el hierro lo que pasa es que no tengo espacio es decir no tengo un horno en donde poder hacer lo demás pues bueno vamos de una vez ahorita mismo estoy preparando los objetivos para pues ya así terminar esto porque es un mapa con objetivos uy seguramente lo tengo en fácil uy no es esto es esto es que si me confundo un poco ya y estuve explorando un poco esto de aquí uff no traje nada que es la isla de arena y pues no había nada uy mi antorcha en donde está esto la espada por aquí la arena arriba ahí vamos arriba lo único que encontré fue oro así que pues lo dejé ahí para que no digan no uff bueno casi perdemos el oro el oro tenemos esto y esto esto no sé si lo revisé en el episodio anterior pero solo son champiñones uff y ya ahí ya tenemos un zombie lo vamos a matar ahora mismo ya bueno murió dejamos abierto esto uff si baja el render si y vamos a traer comida por eso fue que traje los huesos todo esto si que me costó bastante porque tuve que conseguir madera si hubiese sido otro tipo de eh de mapa quizá hubiese sido más fácil porque podría picar piedra y todo eso para conseguir mis caminos pero pues no tuve que conseguirlo todo con madera aquí si si grabando es que me está dando un poco de lag de lag 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 uff necesito semillas uy esto y esto las zanahorias son para mi sustento diario zanahorias aquí y vamos a plantar unas cuantas para que no se me terminen las zanahorias olvidé traer mi libreta pues donde hago mis apuntes masculinos para poder ver cuáles son los objetivos y si que se me ha olvidado en cada episodio que he hecho de dejar los objetivos en la descripción pero es que se me olvida se me olvida no tengo tantos pollitos así que solo me llevo 6 y lo demás lo dejo bajamos al final esto fue lo único que pude conseguir ya tengo la parte que decía coco a 5x5 y pollitos tengo aquí 1 2 pollitos 3 4 solo son estos esto pues es un forever alone empedernido tengo 5 huevitos y también los voy a tirar un pollito no 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 ya que más iba a hacer ya que ya tengo todo esto esto lo voy a tirar ya vamos de nuevo para arriba 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 quería hacer cristal pero esto no sé cuánto vaya a tardar ya tenemos 27 de carbón solo con eso coloco la arena aquí y también me pedía una casa de dos niveles y para eso lo estoy haciendo aquí creo que no traje madera si traje un poco pero no traje mi hacha de nuevo para abajo no tengo un hacha aquí aquí tampoco aquí está iron age vamos arriba otra vez y ahora sí uy no sé cómo vaya creo que aquí cómo voy a hacer esto creo que lo voy a hacer de esta manera tenemos aquí maderita pueden ver los otros vídeos ahí creo que he dejado el mapa no sé no recuerdo si fueron en dos o tres vídeos que he dejado el mapa para que se lo puedan descargar pero bueno creo que el episodio 10 será el último que haré colócate creo que también se puede así aquí aquí nos queda un bloquecito aquí y aquí tengo más sí saco todo 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 y hasta no uff casi se cae aquí uy esto de aquí es básicamente para cumplir el objetivo de la casa de dos niveles porque no creo que vaya a utilizar esto esta parte de arriba creo que lo más fácil sería hacer esto esto y esto no sé no sé si solo a mí me de ese error de la versión 0.14 de que coloco un bloque y no aparece hasta el rato pues no sé si sea un bug de la aplicación de la versión o de el teléfono no creo que sea el teléfono colocamos esto uy así caigo espero no caer uff construcciones extremas aunque de extremo no tiene nada uy aquí damos esto y esto es lo que les contaba de este mod que pues si me gustó bastante porque tú tienes que hacer tus propias cosas de quieres un pico pues te haces tú mismo el pico y no solo lo marcas como en como en el pocket edition normal pues sería por ser un mod es que tiene algunos errores pero sí que quedaría bien que hicieran la versión así o no sé que pueden opinar digan oh pero si lo hacen así nos dañarían a todos no se pueden dejar sus comentarios sus comentarios sus comentarios y estaba viendo donde voy a bajar tengo aquí esto no sé si es así pero yo le coloco ya uy esto no es así es así vamos abajo ya espero que ya esté listo cristal tengo 23 si es aquí y aún tenemos que conseguir el otro diamante para hacer el pico y la espada vamos a ver en lugar de la espada de madera coloco todo esto maderita maderita como se llama cristal cristal a veces sí que se me olvida y empiezo a hablar bajito así oh no y aquí pero es porque se me olvida olvido que estoy aquí con el audífono con el micrófono ya bueno y uff sería bueno que termine aunque sea la parte de abajo uy nos aquí tenemos 5 cristales más voy a colocar ya colocamos uno y dos y ahora vamos a ir a explorar la otra isla que nos queda por ver quizás ahí está el diamante estoy seguro de que va a estar ahí porque pues no la encontré en otro lugar llevo esto y los palitos uff sería bueno vamos a ver tener una mesa de crafteo aquí uy ahí estamos y ahora únicamente la iba a dejar hecho ahí tenemos otras uy quédate 3 6 9 creo que con 9 estaría bien y nos vamos a explorar la siguiente isla vamos abajo aquí estaban mis pollitos o que recuerdos cual es la siguiente isla esta de aquí y justo se pone a llover si sigue grabando si no es aquí si es aquí ahora nos colocamos las escaleras uy me equivoqué me equivoqué me equivoqué porque yo soy alguien que se equivoca y no sé y no sé por qué ya estoy subiendo bueno uff justo está el diamante aquí y dos además según yo que únicamente faltaba uno uff tenemos bastantes diamantes aquí pero únicamente me faltaba uno porque eran cinco no sé vamos a subir tenemos aquí colocamos esto para poder hacer una especie de escaloncito uy vamos uy me perdí acá y aquí tenemos árboles que creo que también teníamos un objetivo de plantar las cinco especies de árboles y no estoy mal no hay nada uy no hay nada más aquí creo que no voy a picar hacia allá uy se cayó no no hay nada más creo que traje vallas sí traje alguna sí también pues en esta uff uff casi caigo en esta miniserie saqué dos compañeritos porque me sentía muy solo y no recuerdo creo que unos que se llamó y el otro que se llamó y al final terminaron terminaron muriendo porque se hace de noche y voy a dormir para que quite la lluvia uff pero vamos a hacer algo no tengo vallas tengo cuatro los voy a dejar aquí de una vez ya uy un esqueleto un esqueleto los escucho donde estar arriba voy a plantar mis árboles aquí tengo este creo que única este creo que necesita cuatro para poder pero decía cinco tipos de árboles yo voy a plantar los cinco tipos de árboles vamos o los que consiga pues no recuerdo cuántos tengo ya tenemos otro huevito por aquí y uff otro por aquí no pollitos no te vayas pollitos no pollitos uff no sé qué hacer ahora mismo voy a ir un poco arriba no uno vamos arriba uff uy uff 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 no 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 creeper 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 vámonos uff explotó uff uff adiós bueno pues eran 35 niveles de experiencia los que tenía y ahora mismo he muerto de nuevo se me está laggeando mucho esto bueno uff este me va a matar otra vez uy 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 dónde está en dónde está uy 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 sí bueno pues uy 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 el vídeo de hoy si les gustó por favor denle manito arriba cualquier consejo sugerencia o comentario se agradece también les hago una invitación a que se pasen por mi canal y si les gusta por favor suscríbanse y pues nada saluditos a todos y hasta el próximo capítulo que será el último únicamente les quería enseñar algo esto evidentemente que fue todo lo que reventó el creeper y ya justo por terminar el episodio y que ya empecé a hacer mi camino hacia la isla misteriosa que es ese de ahí pero para el próximo episodio lo estaremos no sé adiós